Bueno, última pregunta. Cuando era pequeño, con pantalón corto, recuerdo que asistía a su primera conferencia, entonces era catedrático de bioquímica de la Universidad de Granada. ¿Ah, sí? Sí, por eso si me preguntes... Ahora, yo de todo el maestro, cuando era pequeño ya era mayor. No tanto como lo ha pasado. De todas formas, quisiera preguntarle, de los distintos ciclos de enseñanza, como es la primaria, la secundaria, la profesional y la de enseñanza superior, si considera que precisamente la primaria es la más importante en la vida y en el desarrollo de cualquier persona humana. Sí, antes ya he contestado esta pregunta y he dicho que sin duda alguna es la más importante y es la más difícil. Porque en este momento es cuando los tallos están todavía, ¿sabe?, manejables. Después ya es muy difícil porque toda persona tiene su propio temperamento y desarrolla sus propias actitudes. Es el momento más difícil y en el que todos debemos colaborar. Por eso me parece tan acertada una reunión como la presente, ¿sabe? Porque fíjese que aquí se mira el profesorado experiencia de todos los niveles universitarios. De todos los niveles de formación en educación en segunda enseñanza. No me gusta llamar enseñanza secundaria, da la impresión de que no, no, es el segundo grado. Y después en educación primaria y en preescolar. Y además, todos estos profesores, primero, están llevando también, también, toda esta nueva tecnología, todo eso. Pero sobre todo lo que mantienen son los principios, unos principios docentes. Y estos intentan, intentan llevarlos de común acuerdo con los padres. Los padres son fundamentales, por eso a mí hay veces que me da un poco de, sí, de rabia. Es decir, es que se están aquí fijando en informes que refieren a países nórdicos, por ejemplo, a Finlandia. Y te dicen, no, porque los padres, los padres en Finlandia, por las condiciones que sean, efectivamente, efectivamente, por lo visto, van más a las reuniones de las APAS. ¿Qué porcentaje de padres va en España a las reuniones de las APAS? ¿Ven? O sea, la respuesta a su pregunta es, no solo los profesores, no solo los maestros, sino la sociedad en su conjunto, porque si en el aula reciben buena educación, en su casa a veces no la reciben tan buena. Y después, como le decía antes, los medios de comunicación en la calle. Ahora mismo estamos en una enorme nueva burbuja, que es la burbuja del fútbol. Y a mí me parece muy bien que la gente esté entusiasmada con el fútbol. A mí me gusta el fútbol desde que iba a las Corts con mi padre. En el año 46 ya tengo yo la cosa de ir a las Corts con mi padre en Barcelona al fútbol. O sea, me encanta. Pero no tanto, no tanto. Es que llegará un momento, llegará un momento en que no tendremos tiempo para pensar. La educación es pensar, es actuar en virtud de las propias reflexiones. Esto es ser educado. El que uno haga lo que cree que tiene que hacer después de haber consultado, de haber pensado, después de haber meditado. Pero tenemos tiempo. Una de las primeras cosas, o las más urgentes de España, es la reapropiación del tiempo. Le damos tiempo para esto. Aunque no sea mucho. Pero entre esto y después ahora ves a todo el mundo. Incluso en el avión. Yo venía esta mañana y antes venía y venía esa gente que iba un poco así a dormilar. Otros que iban pensando, otros que iban leyendo. Ahora ves a todos y dices, claro, dándole la maquinita. Pues claro, tendrá que llegar un momento en que recuperemos un poco de tiempo para pensar. Porque si hicimos educados, es el que actúa en virtud de sus reflexiones, a ver si tenemos tiempo para reflexionar. Y María Lobo, una profesora de la UNED, decía hace poco algo que a mí me parece muy bien. Decía, el gran problema que hoy tenemos, no solo en España, sino en general en Occidente, es el NTD. Nos tienen distraídos. Y es que estamos distraídos. Estamos distraídos. Vamos, yo veo, ya no porque se presente un jugador, que puede ser un jugador excepcional, es decir, siempre vale la pena verlo, ¿no? Pero que se presente un entrenador y vayan 60.000 personas a ver el acto este de un señor que además cobra unas barbaridades, unas cosas que son a mi poder inaceptables. Pero es que además ves a un padre con un niño de la mano, saltar y decir, es el día más feliz de mi vida. Claro, yo cuando oía aquello, lo vi por la televisión, yo dije, peligroso. Es muy peligroso que un padre y un niño sea el día más feliz de su vida porque se presenta un señor de estos que después tiene todos los días 10 minutos de televisión, cuando a nosotros nos cuesta un montón tener un minutito. Bueno, se acabó. ¡Gracias!